No te puedo creer O juta como se dice No está desinflada esa pelota Ya por el rebote Y aquí se puede jugar al fútbol No sé si se dan cuenta Que es una suerte de coliseo Lo que estamos viendo Me parece que estos No, 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 no Dejalo como estaban Ah, ¿vos decís a propósito? Sí, sí, sí ¿Ustedes han retorcido? No Ve que están todos A ver Están sueltos Ah, están sueltos Pensaba que la batería Falta ese Enderezalos entonces Al revés Sí, acá Están sueltos Durante el Perdón Ahora